Las inversiones tampoco van a llegar mientras los regímenes laborales y algunas otras cosas sigan siendo como son en Argentina. En Argentina todavía comparado con el mundo hay muchos privilegios corporativos, muchos privilegios corporativos que en algún caso están buenos, pero que eso no trae inversiones, las aleja. En el mundo que es Estados Unidos te rajan y no te garpan. Estados Unidos te rajan y no te garpan. Sí, sí, te referís a todas las leyes laborales y demás. A ponele. A todas las leyes laborales y demás. A ponele. A toda la gente también, ¿no? Hay una sensación así de agobio general. Sí, de agobio total. ¿Cómo sentís que está viviendo la gente toda esta crisis? Sí, vivo acá y lo vivo igual que todo el mundo, digamos. ¿Cuánto hay de esta crisis de responsabilidad nuestra y del gobierno y del contexto internacional? Y el tema es quién tiene la valentía política para ajustar donde haya que ajustar. So done, so done, so done, so done.